¿Qué es la Universidad de La Palma? Una foto de todo el grupo, la primera vez que vinimos a la universidad, cuando empezamos a desarrollar nuestras ideas, que hoy día vamos a presentar, cómo ideamos los productos, cómo los desarrollamos y qué vamos a presentar al tribunal. Bueno, pues en este proyecto hemos presentado unos problemas y unas soluciones. Los problemas son que usamos mucho el plástico y que debemos reducirlo. El otro problema es que hay plantas invasoras y las soluciones que queríamos producir, aparte del uso de plástico, es crear un producto sostenible y un producto atractivo. Bueno, pues en la Isla de La Palma, también se llama Pitera. En la Isla de La Palma, la Pitera, antiguamente, su talla, sus sábados las enseñaban a nadar a los niños. Y las hojas se utilizaban para crucer, que aparte de, bueno... Para realizar nuestros productos, hemos tenido que seguir una serie de requisitos a cumplir que aquí están. Por ejemplo, las dimensiones máximas tenían que ser de 100 milímetros de altura, 50 milímetros de ancho y 25 milímetros de largo. Tenía que tener un espesor mínimo de 2 milímetros y un radio mínimo de 1 milímetro. Y tampoco podía haber formas geométricas que impidieran su impresión y su fabricación. Bueno, pues aquí tenemos algunos diseños que queríamos hacer de recuerdo en la Isla de La Palma, que es de la Antecam, que la doctora es nuestra queridísima compañera Emma. Y un gorra de verano, que es nuestra compañera Beníl y Michelle Querovino. Para diseñar nuestros productos, hemos usado la página web de diseño PinkerHab. Con la cual nos hemos encontrado una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas es que es atractiva y bonita a la vista, fácil de usar, es decir, la aplicación es muy intuitiva y además no tiene ningún tipo de coste, es gratuita. Mientras que las hemos encontrado con unas desventajas, que es la necesidad de la conexión a internet para crear un diseño, que necesita crear una cuenta con un correo electrónico, si no tienes cuenta no puedes crear ningún diseño. Y el principal problema, que las cuentas de Canarias de Educación no eran compatibles con la página web. Bueno, pues aquí tenemos más diseños de nuestro trabajo. Más diseños. Y más diseños. Bueno, pues queríamos agradecer a la Universidad de Alpalma por permitirnos participar en este proyecto y sobre todo a los que nos han ayudado. Un millón de actividades. Y muchas gracias. 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 Gracias.